hola hola amigos nos encontramos en estos momentos en el municipio de San Antonio Mazahual estamos iniciando el recorrido a la vidra trabada así que quédense conmigo en el vídeo que les voy mostrando poco a poco el camino son cinco kilómetros de ida y cinco de venida y donde diablos en la poste cuidado cuidado acá ya se quedó el primero y 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 Marce, ayúdale a ella ir, mira Marce, ayúdame 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.